De seis horas duró la reunión del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, donde se analizó la continuidad de Hernán Darío Gómez al frente de la Selección Nacional. Y aunque los directivos no dieron mayores detalles de lo acordado, tal parece que la segunda etapa del bolillo en la tri está llegando a su fin. El profesor Gómez tiene una relación contractual con la FEF. En el momento en el que ese estatus varíe, ustedes van a ser los primeros en conocerlo. Rescindir unilateralmente el contrato millonario del bolillo Gómez sería perjudicial para la economía de la FEF. Por aquello se tomarán una semana para tratar de llegar a un acuerdo entre ambas partes. El próximo miércoles se dará una rueda de prensa. Son temas difíciles, son momentos complicados para la federación, son momentos complicados para la directiva, pero estamos seguros de que vamos a poder salvarlos rápidamente. En la reunión del directorio también se trató el tema de los seis jugadores del piso 17. Serán sancionados, aunque sus nombres no los harán públicos. Ténganlo por seguro que vamos a curar la cultura de la selección. Ténganlo por seguro que vamos a tomar todas las decisiones necesarias para que los malos elementos no vuelvan a la selección. Javier Lazo Garófalo, 24 horas.